Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, como veis yo, mirad, estoy aquí con el delantal, como habéis visto por la miniatura, pues hoy es un vídeo diferente, diferente porque Cristina, pues es así, el canal de la chispa de Cris es así, me he venido a casa a las 11 de la mañana, he ido a llevar el pequeño alcohol, he ido a casa de mi madre, o sea, de mis padres, me he tomado el café y yo he desayunado allí, digo, me voy para casa porque hoy nos hemos levantado justicos, justicos, y yo digo, ya verás tú, o sea, que hoy ni comida, ni faena, ni nada, digo, me voy para casa, así que me he remangado, me he puesto, como veis por ahí, el delantal, y pues os enseño un poquito, pues, limpieza, os enseño también un poquito las comidas, y bueno, pues el día a día, en la rutina de las mujeres, de los hombres, y también sois amos y amas de casa, pues es lo que hay. Ahora son las 12 y cuarto, o sea, estoy terminando, a ver si se terminan de hacer las alitas, y si se termina también el pucherito, así que me vestiré también e iré a buscar al peque, pero que os voy a dejar, pues, este vídeo, este medio blog, llamarlo como queráis, os lo voy a hacer sin sonido, o sea, os pondré música de fondo, y os iré poniendo lo que es el vídeo, como frego rápido, 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 pues como hago la comida, y un poquito, pues para entretener un poquito aquí, mis chicos y mis chicas. Así que nada, lo dicho, espero que estéis súper bien, que empecemos la semanita, bueno, la semanita hoy ya es martes, lo que pasa que ayer el pequeño no tuvo cole, porque tuvo viernes, sábado, domingo, y lunes, o sea, viernes y lunes festivo, cogieron así el puente largo, porque como os dije en un vídeo, aquí ha sido la festa mayo de Lleida, así que han tenido, pues, esos días, y hoy, pues, digamos, empieza la semana para nosotros, porque es vuelta a la rutina, vuelta al colegio, y vuelta a las cosas de cada día. Así que nada, pues voy a terminar, a ver si termino ya la comidita, me he visto, voy por el peque, a comer, y seguimos, y seguimos, y seguimos, que os mando muchos besitos, que si os gusta este vídeo, este mini blog, que me regaléis un like, que me ayuda muchísimo a seguir creciendo, y a seguir creando contenido aquí para vosotros, y vosotras, que os suscribáis al canal, activando la campanita, para que Youtube os avise cada vez que suba un vídeo, y no os perdáis ninguno de ellos, y seguirme también en las redes sociales, y muy prontito nos vemos, pues, en un siguiente vídeo, si Dios quiere. Si os quiere, a todos de corazón, mil besos. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.